Quiero darte esta verdad Una verdad de la vida Penarás y sufrirás Padecerás si tu confias Quiero darte esta verdad Una verdad de la vida Penarás y sufrirás Padecerás si confías Quiero hablarte una vez más Porque siempre se me olvida Recordarme que esta vida Más que problemas me miras Hoy que luce tan bonita Parece esto ser mentira ¿Quién no dijo? ¿Quién sabía? Que así la vida enseñaría ¿Quién sabía? 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 Todo siempre acabará Para volver a empezar Más que a ti te puedo amar Quiero darte esta verdad Para volver a empezar Quiero darte esta verdad Para volver a empezar Quiero darte esta verdad Para volver a empezar Para obtener entendimiento, papá Hay que reír, hay que llorar Oye cómo el cuento va Para volver a empezar Quiero darte esta verdad Para volver a empezar Quiero darte esta verdad Todo tiene que acabar Es la tristeza de la vida Pero la primavera volverá Yo tengo fe porque no confía Para volver a empezar Quiero darte esta verdad Para volver a empezar Quiero darte esta verdad Además de volver a empezar Boa, en algo que te va a empezar Hay de poner Main no Y tú darte esta verdad Quiero darte esta verdad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!